Suna El a 42 soy un virujo que se regó, llega y prende tu bluetooth, baila el ritmo de mi voz. Un vino de 110, 150 de ese blog, pero que sea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Y ahí le damos a otro party que Jairito ya vendió, con la pochi con el perro, ya tú sabes el cocoró. Tiempo que se va, no vuelve, el tuyo desapareció. Ahora quieren hacer lo mismo que me funcionó. Aplaudí, habla de metal, en pregúntale a de metal. De menorcito en todos los blogs, me di a respetar. Mejor cambio el personaje que ni tú con los tatuajes, ni los carros en el garaje, tú te puedes comparar. DJ Fosso. Un vino de 110, 50 de ese blog, que sea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de gas puré, que la rabia me pasó. Una moña pa' los monos que me paquetan la glow. Un vino de 110, 50 de ese blog, que sea de Coca-Cola, la champaña me dobló. Un blog de gas puré, que la rabia me pasó. Una moña pa' los monos que me paquetan la glow. Y a mi orange te choque, que la rabia, la piel, una maña, la piel, la guía, la piel. Y a miaks山 bottom, animal todos los morepos. Tue mi cari amarillo. Tue mi cari amarillo. Tue mi cari amarillo.